Ha sido pésame para la que fuera su última novia y toda la vitalidad que le dio. Exactamente. No hay palabras para... Pues mira, lo único es que le doy gracias a Dios que ya descansó. Tuve una agonía muy fuerte y yo creo que llevaba una semana en un grito. Llegamos al hospital, empezaron a verle que... ¿Cómo se llama? Trabajaba calmantes, pero que tenía que ir de menos a más. Y ella en un grito, o sea, no puede ser. Señor, ¿cómo podría hablar de su relación con la señora Galina? Fabuloso. Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Qué es lo que más me extrañó? ¿Qué es lo que me extrañó? Pues a ella. A ella, su trato, su compañía, su plática, su amenidad que tenía. ¿Le dejó algo dicho que quisiera para ella? No, me dejó más bien pendientes, porque según ella me iba a llevar a Egipto, íbamos a ir a Egipto a ver las piranes de Egipto. Y un viaje en el Nilo. ¿Lo va a hacer usted solo, señor? No, pues ya qué. ¿Cómo fue lo último día que salieron como pareja? Oiga, señor, ¿le sorprende el cariño que la gente... Cuidado atrás, señor, porque tienen un esperanzito. El dolor que también el público está sintiendo. Así que ir hacia las cámaras. A las cámaras. Pues, este... Mira, la verdad, no sé yo. Cuando la gente la reconocía, era impresionante, cariño. Así como ustedes, que se veían en embola, en la gente igual. Si la reconocían... Y a mí me decía... Ah, porque yo, sobre todo al principio, yo no estaba ni acostumbrado a esto, ¿no? Entonces yo me hacía a un lado. Me jalaba y me decía... Tú eres mi pareja, vete para acá. ¿Vora? Y yo ahí, pues, nada más bien a ver qué... Qué le preguntaban y qué decían, ¿no? De tantas vivencias y experiencias que ella tenía, ¿usted recuerda alguno en especial lo que le causaba algún sentimiento? Pues, oye, fueron muchas. Fueron muchas, la verdad. Este... Pues, ¿cuál te voy a decir? Bueno, ahorita, la última. Cuando estaba tan mala, porque me tocó a mí toda la noche. Fue impresionante, que en toda la noche no tenía una postura, no encontraba postura. Se sentaba, se acostaba, se daba vuelta. Bueno, impresionante. Señor, estuvo usted estos cuatro días al pie del cañón en el hospital. Duro, señor, estos días, de ver a esa mujer que lo hacía tan feliz, fuerte, sufriendo tanto. Sí, 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 el sufrimiento fue apagroso, ¿no? No se lo deseaba a nadie. Señor, ¿qué la conquistó de la señora? Pues, oye, su... Mira, yo, la verdad, hace años la conocí. Bueno, la conocí de verla. Llegué a una fiesta, estaba ahí, la vi. Ay, sí, está bien, me busqué, la sanité. Me acuerdo que tenía un caballito de tequila en la mano. ¿Usted o ella? O los dos. No, yo, ya después, yo. Porque ya después, bueno, yo ya, por ahora que la conocí, ni una gota de alcohol, ¿eh? No podía tomar porque decía que le daban taquicardias. Y dice, primero tomaba tres, y dije, pues, voy a tomar dos. La relación con los hijos seguirá, señor. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo fue su relación, señor? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo fue su relación? Año y medio. Año y medio. Año y medio, en enero del año pasado, nos conocemos. Ah, pues, les decía de cuando yo la conocí en esa fiesta, este, pues, yo le dije a mis cuates, ay, qué cuerdos está tan linda. Y me dicen, ah, pues, que ahí anda el marido. Y le digo, pues, yo también traigo el freno en el mano, pues, viene mi mujer aquí. Sí. Y, bueno, eso fue hace, yo creo que 40 años, ¿eh? Entonces, ya saben cómo fue, ¿no? Que yo la vi en una entrevista. Y que quería conocer un setentón. Sí, ya. Y yo le dije, pues, yo soy aquel. Estoy en los setenta y nueve, pero todavía estoy en los setentas. Entonces, una sobrina, nada más fíjense lo que es la vida. Una sobrina, que hacía 20 años no veía yo, se la encuentra en el súper. Él. Y fue la que le dijo, tengo un tío que quiere contigo. Ah, pues, preséntame. Y así fue. Y así fue. ¿Vendrá la sobrina para que nos cuente esa anécdota? Sí, mañana va a estar aquí. Ah, yo que no pueda salir a dar ese bonito testimonio. Sí. Se queda con grandes cosas. La verdad, sí. La verdad, sí, sí, sí. Fue muy agradable, muy... Ah, como me dicen, muchos me dicen, ah, es que hiciste feliz a Talina. Y ella, a mí, pues, ¿cómo? Pero lo mejor es que ella ya no va a sufrir. Eso, eso es lo principal. De veras, ¿eh? Yo ya le pedí a Dios que... Que la lleve. Yo decía, oye, ¿qué te ha hecho esta mujer? Te la llevas o la dejas, pero no puede estar así. ¿Usted quisiera alguna parte de sus restos? A lo mejor traerlos como un recuerdo o van a estar con la familia. Pues no, más bien con la familia, suéctamente. ¿Cómo recuerda a Talina, su hija? Uy, eso la tenía. Traumada completamente, ¿eh? Ya mejor ni, 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 ni palabras tenía de decir. ¿Cuándo, señor, estos problemas que había entre sus nietos, el asunto de todo lo que se reveló, también la tenía triste de alguna manera? Pues, mira, yo la verdad no... Nunca vi nada. Sí vi distanciamiento, pero nada más. Sobre todo de los dos más chicos, ¿no? Pero así de que tuvieran conflicto, que... Nada. Señor, María, ¿cómo está? Y si la pudo ver, y creo que ya no alcanzó a despedirse de su abuela, porque venía de mañana. Sí, llegó, llegó, en el momento que llegó, dicen que... Se fue, la estaba esperando. Exacto, la estaba esperando a María, por lo que se ve. Sí, ahí estaba ahorita. ¿En el hospital con las falcoleas? Sí, 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 sí. Los tres. Ya estaban los tres. Entonces, más bien, el que no la convió, ya comida, fue... ¿Este fue social? No, también. ¿También? Sí, sí. ¿No tienes que ir a la semana a la semana a la semana? Sí. ¿Es en el hospital? Exactamente. Muchísimas gracias. ¡Gracias!